Jolín, 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 Jolín Si no me lleves mi hombre te lo pido Jolín Jolín, 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 Jolín Yo moriría si tú me lo llevas Jolín Tú eres bella como el sol, eres una llama ardiente Y sé que puedes destruirme fácil Jolín En tus sueños vives tú y no puedo yo Competir contigo en nada y nada Jolín Tú eres joven, bella y tierna, puedes conseguir Todos los amores que tuvieras Jolín Más tú en cambio nada soy, solo tengo en él La única esperanza de mi vida Jolín Jolín, 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 Jolín No me lleves mi hombre te lo pido Jolín Jolín, 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 Jolín Yo moriría si tú me lo llevas Jolín Tú eres bella como el sol, eres una llama ardiente Y sé que puedes destruirme fácil Jolín En tus sueños vives tú y no puedo yo Competir contigo en nada y nada Jolín Yo tengo que tener esta conversación contigo Jolín Contigo Jolín, contigo Jolín Mi felicidad depende de ti y de lo que tú decidas Jolín Jolín, 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 Jolín No me lleves mi hombre te lo pido Jolín Jolín, 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 Jolín Yo moriría si tú me lo llevas Jolín Jolín, 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 J Lo que quiere que me consiga, que me consiga Gracias por ver el video